Queridos amigos, muy buenas noches o muy buenas tardes, según convenga. Como les informamos en el programa anterior, el invitado que hoy honra con su presencia en nuestra rebotica del Cojuelo es aparte de un gran amigo o un personaje muy especial en cuanto a la trascendencia de su trabajo y la participación en la génesis de todo lo que durante los últimos años han sido los programas arqueológicos que han derivado en tantos y tan importantes descubrimientos y sobre todo conocimientos sobre nuestro pasado astigitano. Siempre hemos creído que a la hora de apreciar nuestro rico patrimonio es fundamental reconocer a los hombres que la construyeron y hacen posible su conservación y conocimiento. Resultaría absurdo proteger una piedra si no fuéramos capaces de reconocer el mérito del que la pensó, el esfuerzo del que la puso donde está, el trabajo del que la preservó o el del que se encargó de que lo descubriéramos. Si es lógico admirar y enlugullecernos de nuestro patrimonio, lo es mucho más hacer justicia con aquellos hombres que hacen posible que aún lo poseamos y seamos conscientes de él. Una de las cosas que más nos satisfacen a los contertulios de esta rebotica es haber tenido la oportunidad de vivir una gran cantidad de experiencia durante las últimas tres décadas, cada uno de nosotros en su propio ámbito y en la que pudimos conocer a personas que fueron capaces de hacer tanto por Écija y por los exijanos y que por desgracia y pura injusticia, añado yo, tantas veces fueron ignorados hasta el punto de resultar unos absolutos desconocidos para el común de los ciudadanos porque llegado el momento de la recompensa o los reconocimientos, fueron otros los que sin ninguna clase de escrúpulos aprovecharon cualquier tipo de privilegio o circunstancia para dar un paso al frente y colgarse en las medallas que no le correspondían. Personalmente les aseguro que el mayor placer del que he podido disfrutar ejerciendo los distintos cargos de responsabilidad con el que algunas veces tuvieron a bien honrarme fue haber podido conocer de primera mano a mucha de esa gente protagonista de la verdadera intrahistoria de los últimos 30 años de nuestra ciudad durante los que tanto y tan significativamente se ha transformado nuestra comunidad en todos los aspectos. Pues bien, en esa intrahistoria fundamental de nuestro pueblo, entre esa gente casi desconocida que también ha sabido trabajar por nuestro patrimonio y a la que tanto se le debe se cuenta nuestro invitado de hoy, don Pedro Saez Fernández, natural de la Puebla de los Infantes y del que lógicamente, tras aseverarles a todos ustedes lo que acabo de decir pues deben de conocer con un poquito más de datos, aunque esta entradilla se haga un poquitín más larga un poquito nada más. En la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla se licenció en la sección de Historia General con la calificación de sobresaliente posteriormente Pedro en la de Geografía e Historia y con la calificación de sobresaliente cum laude, obtuvo el título de Doctor de Geografía e Historia en su sesión de Historia de Sevilla. Desde 1987, y esto es muy importante, dirigió el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla. Especialista en el mundo clásico, sobre todo en el de Roma y su dominación en la Bética, fue miembro redactor de las revistas especializadas Avis y Tempus, colaborando entre otras con Temas, Gades, Látumus, el Anuario Arqueológico de Andalucía o los populares Cuadernos de Historia XVI. Son multitud los libros, monografías, artículos y comunicaciones que ha publicado. Muchas de ellas, y aquí radica sobre todo su importancia para nosotros, referentes a nuestra ciudad, a nuestro término municipal, cuando aún no se conocía apenas nada de lo que hoy conocemos. Habiendo sido él, como director de ese Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, el elemento más decisivo para que en nuestra ciudad se iniciara el proceso de descubrimiento de nuestro pasado astilitano, que viene culminando tan felizmente nuestro queridísimo amigo y admirado amigo Sergio García Díl de la Vega, el cual precisamente fue fichado y hoy se encuentra entre nosotros, gracias a nuestro invitado, el profesor Pedro Sáez. Como supondrán, siendo un hombre de tanto conocimiento y además, habiendo sido el mismo protagonista y testigo principal de la génesis de la que derivaron tantos proyectos arqueológicos, de los que de una forma tan fundamental se ha beneficiado nuestra ciudad y, por tanto, habiendo conocido de primera mano todo lo que rodeó aquellos momentos tan difíciles algunas veces, supondrán que los próximos minutos no van a tener desperdicio. Por tanto, demos la bienvenida a nuestro invitado, porque es un honor, un verdadero honor tenerlo aquí hoy entre nosotros, a nuestros contertulios habituales, Juan, Javier y Rafael, que también es un honor tenerlo entre nosotros. Y, por supuesto y como siempre, porque también es un honor tenerlo entre nosotros a todos los que de ustedes quieran quedarse para hablar de nuestras cosas en esta rebotica del Cojuelo. Tomen asiento, acomódense, porque comenzamos. Bueno, pues nada, como decíamos, buenas noches y buenas noches a nuestro invitado, don Pedro Sá y a nuestros contertulios. Pedro, muchísimas gracias por venir. De verdad, para nosotros es una alegría para mí, un honor enorme. Todo lo contrario. Además, esa presentación ya es un poco abrumadora. Por uno colorado. Yo que soy colorado ya, de por sí. Se vuelve más colorado todavía. No, efectivamente, llevo muchos años vinculado a Éfija por una serie de circunstancias que, bueno, espero que salgan a relucir ahora aquí en la tertulia esta y, efectivamente, desde el año 92, concretamente, empecé a trabajar ya sobre el territorio de la colonia romana de Astigy, que todo el mundo conocía, la colonia, etcétera, etcétera. La ciudad también algo, pero casi nada del territorio, un territorio inmenso, que sigue siendo inmenso todavía porque es uno de los términos municipales mayores de España, pero que en época romana incluso no era mayor. He calculado que andaría por los 1.300 kilómetros cuadrados, unas 130.000 hectáreas. Estamos en 90.000 ahora. Eso es, estamos en 90.000. Pero el proyecto aquel que, y hago la introducción del tema, el proyecto que nosotros presentábamos, ustedes podrían decir, bueno, y Éfija, ¿por qué? Yo soy de la Puebla de Baventantes. Los localismos están muy acentuados, desgraciadamente, en Andalucía. En mi caso, no. Yo he estado mucho en el extranjero, he estado en muchos sitios. Y Éfija reunía una serie de condiciones fundamentales. Primero, colonia romana fundada en una fecha más o menos escogida, año 14, en fin, hay algunas pequeñas diferencias entre un mundo y otro, no vamos a entrar aquí. Pero fundada por Augusto, en el centro de la Bética, con un río genil que es la vertebra y con un territorio enormemente grande que produce una riqueza que después hemos podido comprobar que es la base de todo lo que estamos encontrando arqueológicamente aquí. La arqueología y la riqueza arqueológica que tiene Éfija no sale del cielo, sale de la tierra. Y nunca mejor dicho. Más cosas que reunía. Se había hecho una tesis de licenciatura que había dirigido un artigitano, que fue maestro mío también, el general José García, una tesis de licenciatura tesina, que había recogido lo que hasta ese momento se había hecho sobre Éfija, con lo cual servía como punto de partida. Y después, sobre todo, había una cuestión, y es que había un archivo magnífico también, dirigido por Marina, muy bien organizado, que nos podía servir también para hacer una secuenciación de lo que había sido el territorio de Éfija, en la medida de lo posible, desde época romana hasta prácticamente el catástrofe de Ensenada, hasta el siglo XVIII. Con esos mimbres tratamos de empezar a reconstruir todo eso, teniendo siempre presente que mi mundo es el mundo de la antigüedad. Por eso, fundamentalmente, después, la arqueología ha sido la más beneficiada en toda esta cuestión, porque todo el equipo que nos montamos en ese momento, un equipo fundamentalmente hecho por arqueólogos y por historiadores de la antigüedad. Por eso fue por lo que empezamos. Se podía llevar el territorio de la colonia, después teníamos el repartimiento de la época musulmana, que se podía reconstruir, que hemos podido reconstruir prácticamente finca por finca, después de las segregaciones que ocurren a partir del siglo XV, XVI, no olvidemos que ni la campana, ni fuente de Andalucía, etcétera, etcétera, de Palma del Río y muchas cosas más, los algarbes, en fin, muchas cosas no existían en la época romana. Son segregaciones de hace... Bueno, para los que nos dedicamos a la antigüedad, eso es periodismo, aunque sea del siglo XVI o XVII. Total, que una serie de circunstancias que rodeaban el hecho de que al final nos metimos en un proyecto de investigación pagado por la Dirección Rural de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Cultura en Madrid, en principio empezó en Madrid, después ya saltábamos a contacto con el ayuntamiento, etcétera. Teníamos que estar la introducción a todo. Y eso es una... Y yo puntualizo que eso que ella acaba de decir es absolutamente fundamental en todo lo que viene, porque gracias a esos estudios que habían hecho previamente, cuando llegó el momento, como yo decía aquí, algunas veces amargo, una vez, algo terrible que ocurrió, como pasa siempre, o suele pasar muchas veces en nuestra Andalucía, en nuestros ayuntamientos, gracias a esos estudios que ellos habían hecho ya previamente, pues nos salvaron literalmente el culo y con perdón, pero no tienen otra palabra. Nos salvó Pedro Sáez y el Departamento de Historia Antigua y nos salvó de que, bueno, gracias a ellos y gracias a habernos salvado eso, podemos estar o podemos saber lo que hoy sabemos y podemos haber hecho todo lo que se ha hecho posteriormente, gracias a esos estudios. ¿Por qué? He traído esto porque es una... Este es un librito que yo tengo, que yo tenía desde el año 96, se pone aquí, Cultura 1996, rebusqué en los papeles antiguos de toda aquella génesis de lo que había pasado y encontré papeles e incluso fotocopias antiguas de las que precisamente ha traído él, me ha sorprendido y me ha encantado que nuestro querido invitado, porque nos traiga lo que es estos fotocopias, él trae los originales y por lo tanto vamos a poder ver los originales ahora de todo aquel proceso que se formó. Pero aquí, en este cuadernito que yo tenía y en el que apuntaba todas las reuniones que tenía con las personas que tenía, qué es lo que se decía en esas reuniones, muchas de estas cosas, me acuerdo de mi querido amigo Marcelino Fernández Piñón, que me decía, a ti no se te ocurrirá esto publicarlo nunca, porque yo tengo montones de cosas de estas, claro, y porque tomaba nota de todas las reuniones, claro, y se decían muchas cosas. Le decía, a ti no se te ocurrirá esto publicarlo nunca, digo, me no, hay cosas que no publicaré, otras que sí, pero eso es lo bueno, el saber, el haber sido testigo de esto, por eso decía al principio, es importante. Y aquí en la página 12 hablaba de esto de, era un proyecto que teníamos gracias a un arqueólogo, que entonces había aquí, un arqueólogo exijano, con muchísima voluntad, un hombre que le daban palos por todo al pobre, pero no dejaba de trabajar por ese hija, que era Jesús Muñoz Tinoco, y que fue el que me puso en la pista, antes de empezar nuestra legislatura, sobre las excavaciones arqueológicas rurales. Entonces nosotros añadimos a un punto, como yo era coordinador del programa, un punto en el cual, lo hemos comentado aquí varias veces, dedicar dineros del PER a las excavaciones en el campo. Eso era algo que era novedoso, y que entonces aquí yo lo tenía añadido, como una de las partes primeras, decía, escrito el delegado del PER, que tuvimos la enorme suerte de que fuera nuestro querido amigo José Antonio Muñoz, Gómez Muñoz, que menos mal, porque él estaba totalmente de acuerdo con esto. Segundo, entrevista con Murián, que era entonces el alcalde, para... Luego, refuerzo, bueno, hablábamos del refuerzo, tratar un contrato del arqueólogo a tiempo parcial, no teníamos arqueólogos, y teníamos que preocupar a un arqueólogo a tiempo parcial. Primero fue Enrique, hombre fue... Para el museo también. Enrique García Vara. Estamos viendo el museo a través de Fernando Luna. Y después... También otro personaje a tener muy bien considerado. Sí, sí, eso fue en el 97. Excavaciones, esto fue un poquito más posterior. Luego, excavaciones de unas termas romanas que tenía Ricardo Marsal, también. Y luego, reconducir las excavaciones en el Cerro de las Balas, por el tema de Munda. Esto es lo que tenía yo aquí. Y ponía convenio con un director general de bienes culturales, que era Marcelino Sánchez. Javier Verdugo, jefe de Servicios de Investigación y Difusión del Patrimonio. Y ponía el sobrino de Don Esteban. Para que tuviéramos... Y luego, las delicias, hablar con los dueños de las delicias. Y al final pone, hecho. O sea, todas estas cosas se hicieron. Se hicieron. Y entonces aquí, aparte de Don Marcelino Sánchez, de Don Javier Verdugo, de Muñoz Tinoco, de José Antonio Gómez, hay que contar también con Juan Manuel Jover y con Pilar de Torre. Doña Pilar de Torre. Que eran los propietarios. Que eran los propietarios de la edilicia. Los propietarios de la edilicia. Que nos dieron todo tipo de facilidades. Así es. Paco, Paco, perdón. Yo ya intervení muy poco en el programa de hoy. Pero sí me gustaría hacer un poco de, digamos, la historia de la arqueología respecto a Écija. Porque vosotros habíamos empezado a hablar del año 92. Es cuando tú haces el proyecto del estudio de la colonia romana de Écija. En el 95 al 99 es cuando tú eres concejal de cultura y llevas a cabo todo lo que estás comentando. Pero haciendo un poco de historia, a nosotros, digamos, concretamente, a Alberto Gutiérrez Carmona, Fernando Martín San Juan y Javier Madero Garfia, les tocó, bueno, y Pepe Oliva, que estaba en mi estudio, era socio mío y de Fernando, a nosotros nos tocó una labor muchísimo anterior y me traslado a los años 80, que era concienciar a la ciudadanía en la necesidad de llevar a cabo la excavación arqueológica dentro del casco urbano de Écija. No tiene nada que ver con el tema que estamos hablando. Pero dentro del casco urbano. Y entonces, aquí en Écija aparecieron dos arqueólogos, que uno era Ester Núñez, pariente de León, y otro, Ignacio Rodríguez Temiño, que creo que hay que darle su sitio porque colaboraron muchísimo en esta concienciación hacia la ciudadanía de llevar a cabo excavaciones arqueológicas que, por otra parte, eran obligatorias. Pero que o tú te esperabas y te ponías en cola para que te tocara cuando te tocara y hubiera dinero y tal, o si tú tenías prisa con la obra, tú, promotor, eras el que subvencionaba los empleados. Se cambió también la legislación por parte de la Junta para que los promotores estuviesen implicados también y pagasen los gastos de arqueología. Pero eso dio unos resultados tan importantes, por ejemplo, como con un promotor amigo nuestro de todo lo que estamos aquí, que es Antonio Marín, haciendo una promoción, me parece que eran entonces de 10 o 11 viviendas en la calle Espíritu Santo, apareció el mosaico famoso que estuvo durante la expo expuesto en el pabellón de Andalucía. Tú te acordarás. Y montones de mosaicos que empezaron a salir en ese día. No es que, decía la gente, ahora aparecen en una alta... No, ahora es que se buscan. Y se respetan. Y se respetan. Antes que se metían a la pala y se tiraban. Pero esto es así. Después apareció... Son muchas de las intervenciones de Temiño y de Temiño. Y de Aster, muchísimas, muchísimas, Pedro. Y fundamentalmente, ya te digo, con Alberto Gutiérrez, o sea, Pepe Oliva y Fernando y Javier Madero. Así es. Quiero decir que después aparecen dos personas, Jesús y Carmen Romero e Inmaculada Carrasco, que han hecho verdadera historia y además con un cartel magnífico, tanto es así que nosotros en Córdoba hicimos una obra muy importante, al lado de la Casa del Judío y tal, una promoción, que la llevamos el equipo de Fernando, Pepe Oliva y yo, y a Inmaculada y a Carmen se le encargó la arqueología porque tenían ya... Estupenda profesional. Efectivamente. Bueno, y todo esto después da pie, cuando llegue allá la época de vuestra y tal, de que se pueda traer aquí a Sergio García Dí, que es el que termina ya de rematar la labor impresionante que se ha hecho a nivel arqueológico en esta ciudad, que yo creo, Pedro y tú, Corrieme, que puede ser modelo, el tema arqueológico en ese día puede ser modelo respecto a otras muchas ciudades de Andalucía. No puede ser, es que lo es. Porque estamos hablando de un tema y volvemos al tema fundamental que nos ocupa. El día, para que haya más elementos de juicio a la hora de... El día, no lo he dicho antes porque no ostenderme demasiado, pero el día 8 de junio de 2001 recibimos en la Academia Vélez de Guevara a Pedro Sáez como correspondiente en Sevilla y tuve yo el honor de presentarlo y entonces una de las cosas... Yo no lo sabía, tú eres... Y entonces aquí resumimos... ¿2001? En el 2001, el 8 de junio de 2001. Es que es muy mayor ya este señor. En esa presentación, una vez hablado de cómo se produjo todo esto que hemos hablado antes, ese inicio, aquí es nuestra verdadera importancia. A nosotros nos pusimos en marcha con el tema porque allí en Sevilla gustó mucho que el dinero del PER se empleara en esto. Y nos ponen macetas. Esa es una idea tuya. Y entonces sí. Y además yo lo he... O sea, en la memoria del... Hablaba de que tenía una doble vertiente, una vertiente educativa, una vertiente de recuperación arqueológica y de turística, o sea, una triple vertiente. Y allí gustó mucho y lo que se hizo fue, por parte de Verdugo, decir, bueno, os vamos a conceder 3 millones de pesetas para una carta de riesgo arqueológica. Esa era un poco la excusa para darnos 3 millones de pesetas para poder hacer aquellas excavaciones en las delicias. Bueno, pues ocurrió, y yo lo tengo aquí apuntado, de cuando fue la presentación con Pedro, Pedro se ríe, que pone, pero la carta arqueológica no se puso en marcha. Faltaban cuatro días para la presentación de su estudio inicial a la comisión de seguimiento y el estudio no estaba redactado. Eso suponía la pérdida automática del total de la subvención. Informado del hecho, el señor alcalde me llamó a su despacho urgentemente y dio vía libre a cuantas gestiones tuviéramos que hacer y carta blanca para las decisiones que tuviéramos que tomar. Cuando se conceden los 3 millones, Julián dice, bueno, esto pasa a urbanismo. Y pasó a urbanismo. Y, claro, y faltaban, después de hacer 7 meses, faltaban cuatro días y no se había hecho nada, porque urbanismo estaba dando otras cosas. Y resulta que fue, una cosa curiosa, fue, Muñoz Tino, ¿por qué me llama? Y me dice, oye, que faltan cuatro días y aquí no se ha hecho nada. Después me entero que fue Pedro, ¿sabes?, el que llamó a Muñoz Tino para decirle, que faltan cuatro días. Llama a Paco porque faltan cuatro días. Porque también me encontré yo, todos tienen un trayecto, una intrahistoria, a Javier Verdugo. Y me dice, tú no tienes un proyecto de investigación de Écica a través del Ministerio de Madrid, pues que sepas que hay una cosa allí pendiente, pero no tenía ni idea. También a ti no creo que fue alumno mío, discusaba algo de esto. Pues yo creo que sí, pero me voy a enterar, hasta que ahí piden todos. Y me llama, y yo me entero que es que no se ha movido nada en urbanismo, se había quedado en urbanismo tal. Total, que entonces Julián me dice, pásate otra vez. Digo, sí, hombre, ahora cuando faltan tres días me vas a pasar a mí esto otra vez. La patata caliente dice, no, vía libre. Entonces llamé inmediatamente a Pedro Sáez, inmediatamente pensé en Pedro Sáez. A primera hora del día siguiente, si seguís mi presentación, me entrevisté con él en Sevilla, en Casa Modesto, que comimos estupendamente, además me invitó a él. Les puse el problema, les puse el problema y le pedí por favor que se hiciera cargo con su equipo de todo el proyecto. Pedro nos hizo el favor de aceptar el reto. A todos los exijanos. ¿Y se perdió la subvención o no? Y digo, perdón, escucha. Y digo el favor, escucha cómo acaba. Y digo el favor porque no solo se trataba del poco tiempo que quedaba, sino también de que la subvención, muy corta, apenas cubría el 25 o 30% del coste real de lo que había que hacer. Dos días después, cuando la comisión se reunió en Sevilla, Pedro sorprendió a todos y a mí el primero, con dos enormes volúmenes de datos, mapas y declaraciones de intenciones y con más de 300 yacimientos catalogados. Que por eso digo que eso era el trabajo que habían hecho anteriormente. Lo que hicieron fue, su equipo había estado, su equipo, el del departamento de historia de Sevilla, chapó, y hay que reconocérselo, y hoy se lo reconocemos desde la rebotica como exijaron, yo se lo reconozco y me gustaría que todas ellas se lo reconocieran, su equipo había estado turnándose ininterrumpidamente durante 48 horas, día y noche, para ordenar todos los datos, confeccionar el posible desarrollo futuro de la carta y poder imprimir todo el trabajo en aquellos dos enormes volúmenes. Así salvamos aquella subvención para ese. Pero no quedó aquí la cosa, el sistema de trabajo y el programa informático aplicado, posteriormente en el desarrollo de la carta de riesgo arqueológico de nuestra ciudad, que además presentamos, recuerda que fuimos, fue Pedro, fue Sergio García Dínez, que ya estaba, y yo en el año 99, a donde fue, en la Cartúa de Sevilla, lo presentamos, y cuando todo el mundo presentaba su transparencia, su transparencia y todas sus cosas, salió Sergio y Pedro allí, salieron con su máquina, con el sistema de información geográfica aplicado. Bueno, y ellos lo dieron desde ese momento, y a eso bien lo deja bien, en el desarrollo de carta de riesgo arqueológico de nuestra ciudad, se ha convertido en vanguardia y modelo para todas las andalusías. Me alegro una jartada porque yo lo tenía claro, pero no conocía los datos que acabáis de ver. Bueno, pues ahí están los datos para que sepan. Ni sabía yo, ni sabía yo, la magnífica labor que parece ser que en su día hizo Pedro. Claro, no lo sabía. Eso fue el inicio. Sí, pero bueno. Pedro hizo el Pilar, Sergio García Dínez, Enrique García Vargas, Enrique García Vargas, Salvador Ordoñez Agulla. Y Salvador Ordoñez. No éramos más. Vale, vale. Sí, sí, sí. Y además, detrás de todos ellos, gracias a que Genaro, que era un exijanista, como siempre hemos dicho, un exijanista al que tenemos que agradecerle mucho, muchísimo. Todavía no es ni hijo predilecto ni nada. Él estuvo inculcándole el tema de exijan a muchísima gente de la universidad, y se los ha inculcado. No, después vinieron los de arte, después vinieron mucha más gente. Y no hay más gente. Entonces, yo me gustaría que pusiera a realización las imágenes de las delicias, la última vez que estuvimos, para que recuerden solamente van a salir las imágenes, y la entrevista que hicimos precisamente con Genaro Chis, y con Enrique García Vargas, y con la compañera, y con la chavala que venía de la Universidad de Montpellier, que en la forma ha puesto una carita así, muy angelical. Pero era muy mona. Una cuestión que quería comentar. La excavación de las delicias se hizo, bueno, aquí tengo el informe, se hizo primero en el año 97. 97. Ahora, ahí estamos viendo, mira, fíjate. Esas son las segundas excavaciones que se han hecho por parte de la Universidad de Montpellier. Mira, 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 mira las personas. ¿Cómo llegáis al sitio exacto donde, cómo lográis dar con el sitio exacto donde inicialmente? Las delicias tienen una historia muy curiosa. Las delicias aparece en la expedición arqueológica que hace un... Bonson. Un pintor, que era pintor, Bonson, era pintor inglés. Sí, sí. Que se estableció aquí en el Alcor, y muy aficionado a la arqueología. Y se dio cuenta de que había una serie de yacimientos a lo largo del río, del Genili, del Alquivit, de ánforas. Y él fue el primero que empezó junto con... Él había visto ya lo que ocurría en Roma, el Tertacho, Condreso, y dijo, oye, pues las ánforas son las mismas. Y empieza a hacer, y hace una expedición arqueológica a lo largo del lugar de Alquivit, cuya... ¿Pero a nivel particular? A nivel particular. Él pagó todo. Que además cuenta una historia de las delicias, que lo cogió en verano ahí no le dio un soponcio de mirado. Fue en el Medago. En el Medago. No se murió de mirado. Si lo cuenta el mismo libro. No se le ocurrió otra cosa. Y además dice, en el diario de Bonson, habla de cómo él llega, solamente encontraba refrescos en los patios. Y cómo la comida que compra aquí, para los suyos, se los lleva para allá y como llegué, estaba ya te atropear. que no podía. ese yacimiento de las delicias. Dice tú, para la gente que él traía con él. Él sacó un montón de marcas de ánforas e hizo la primera publicación, que por cierto... Él que era arqueólogo, no era pintor, no era pintor, no era pintor. Aficionado. Estamos a principios del siglo XX. Y resulta que cuando se empieza a sacar todas las ánforas que aparecen ahí, las marcas y demás, se encuentra que aparecen en Roma, que aparecen en otros sitios en Italia, que aparecen en el resto de Europa. Se empieza a ver cómo se mueve la red. Pero ahora empieza ya la red de exportación de aceite. Pero qué curioso, porque en ese mismo lugar, respecto del río, hay un desnivel impresionante. ¿Por qué? Porque a lo mejor se podía haber pensado en el sitio. El río, el río, el río terrible, el oraco de toda la historia. Sí. El río, bueno, yo me entiendo en una estera y me juntaron aquí la gente del campo, que el río te da y el río te quita. Había mucho gracia, porque cuando hicimos el estudio del trabajo de todo el río y demás, vimos que había fincas que hace 40 años tenían 120 hectáreas, y no han ganado el de enfrente. Va a ganar el de enfrente. Y claro, los meandros, pero nadie protesta. Sí, había algunas protestas. Yo sí, porque a través de notarías que ha levantado acta y que han llevado por los propietarios que han sufrido. Entonces, porque lo han hecho, no ha habido poco. Pero ha habido casos excepcionales. Pero lo que dice Pedro, que a lo mejor para lo que ha ocurrido, ha habido menos protestas que... Pero que no se podría subir. Se puede entender que en aquella época el río, el nivel del río, digamos, de donde circulaba el agua estaba mucho más alto con respecto a ahora. El nivel del río más alto. Mucho más alto, con lo cual hay una porción de tierra que esa se ha perdido, o sea, ha ido. Bueno, perdón, perdón, perdón. El nivel del río más bajo, ¿no? Más bajo. Es que más bajo de lo que está ahora. Sí. Pero, entonces, ¿qué sentido tenía? Del orden, lo podemos hasta medir, lo medimos y todo, una excavación. Hubo otra excavación, aparte de la delicia, fue la palmosilla. Sí. Fue una excavación desgraciadamente fracasada. que se tuvo que cerrar. Se tuvo que cerrar. Si queráis, puedo mandar unas imágenes de nobles traídos. Cada vez que abrían la compuerta del pantano del Nájar, la excavación se iba todo a hacer puñetas. Se puñetó al carado. Y resulta que cuando empezamos la excavación de la palmosilla, encontramos una especie de dique grande allí de piedra, enorme al lado del río, y dijimos, hombre, ya tenemos un puerto, porque todo este aceite que se producía en todo, en toda la zona que se canalizaba al río donde se metían ánforas y se mandaba para Roma o para donde fuese. Teneran sus puertos. Y vimos aquello, hombre, es un puerto. Pues venga, de nuevo, tiramos del Per, ¿se acuerda? aquí hicimos otro proyecto que por aquí lo tengo, tiramos del Per y empezamos la excavación de la palmosilla, claro. Con nuestra sorpresa que aquello no era un puerto, aquello era una vilda romana, enorme, del siglo IV, siglo V, una vilda fortificada, que hay unos paralelos en el norte de África, etcétera, etcétera. Y cuando empezamos a excavar, empezamos muros, 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 hicimos las prospecciones geofísicas, igual que, bueno, no vamos a explicar la excavación que ahora no es el caso. Y resulta que estábamos en el techo de arriba. Estábamos en el techo. Yo no sé si sabéis, empezamos a excavar. ¿Salió también el buceador? Sí, sí. Se cogió y se metió como buceador. Empezamos a excavar y resulta que las ventanas que teníamos arriba eran ventanas del techo. Y empezamos a, claro, llegó un momento en que, claro, la capa, la capa de agua. Sí, fráctica, fráctica. Perdón. Sí, pues estaba allí, claro, no podíamos bajar. Claro, bajábamos con bombas, excavamos con bombas, poníamos las bombas, después, claro, nos llevamos, nos llevamos, bajábamos, excavábamos rápidamente y documentábamos. Cuando nos íbamos al día siguiente por la mañana aparecíamos allí, estaba yo. Pero hay una cocción de agua, de carpa y de cangrejo. Hay una cosa, Pedro, eso es, por la misma razón que tú te pones a hacer una obra en Écija y el firme te aparece a tres metros de profundidad y te aparecen los restos romanos normalmente. Voy a explicar qué ha pasado ahí. sí, se explica muy bien por el territorio. El territorio explica muy bien. en el estudio que hicimos que hemos hecho a ver si somos capaces de publicar definitivamente sobre el territorio el término de Écija está tremendamente cambiado de la antigüedad ahora y desde la época medieval hasta ahora no tiene nada que ver. En la época medieval en el término de Écija había osos y lobos y jabalíes y ciervos y todo 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 y el tanto por ciento de tierras explotadas que calculamos que pudo haber en la antigüedad estoy hablando de memoria ahora mismo puede ser alrededor de un 30% del que hay hoy. A partir del siglo XVI comienzan primero se hacen la le van dando cortes se van segregando el territorio a Écija y ya en el XVIII es el más gordo de todos Cañada del Rosal etc. nuevas poblaciones de Carlos III que crean además una situación en la madre curiosa que hemos podido también documentarlas en el estudio X y es que se empiezan a rotular tanta tierra y tanta tierra no solamente ahí sino también en toda la cuenca alta del Genil hacia el nacimiento y eso provoca unas erosiones terribles provoca unas erosiones terribles de tal manera que cuando empezamos en la palmosilla y pudimos pinchar hasta ver dónde estaba el terreno original en su momento estábamos a unos siete metros de diferencia se ha acumulado de detritos de toda la erosión de haber deforestado se ha deforestado todo se desforestó y entonces pues todos los cerros de alrededor que tiene la cuenca hidrogrática que van al Genil lluvia subiendo claro lo mismo lo mismo que aquí ha pasado con la distinta sedimentación dentro del campo paréntesis para el ayuntamiento paréntesis para el ayuntamiento acabamos de hablar del estudio que el departamento de historia antiguo que la Universidad de Sevilla estuvo haciendo durante años sobre nuestro territorio y que se sigue además pero que ya pero que hay una cantidad de datos y de yacimientos y de cuestiones como lo que estamos hablando ahora mismo horrográficas importantísimas y que están sin publicar entonces ya somos capaces porque es que la bomba ya se nos ha hecho tan gorda que al final ya no somos capaces estando ahora el PSOE en el ayuntamiento y estando el PSOE en la deputación provincial y estando el PSOE en la Junta de Andalucía deberían de hacerse algo y además todos juntos más o menos todavía todos yo estoy seguro que desde nuestro querido amigo Ángelillo hasta David mi queridísimo amigo David están todos de acuerdo claro en que eso hay que hacerlo entonces vamos a ponernos todos juntos y de próxima en próximos plenos que haya una propuesta para la publicación o gestionar la publicación de todos esos estudios del Departamento de Historia Antiguo de la Universidad de Sevilla sobre los términos municipales de Cía que no se ha hecho es que hay además otra cuestión ahí un segundito claro ya empieza los recuerdos y sobre todo los viejos en mi casa hay otra cosa ahí también interesante porque es que cuando terminamos nosotros hicimos el estudio del territorio de la colonia romana claro la colonia romana no es el término municipal son dos cosas diferentes claro geográficamente ya son dos cosas diferentes pero pensábamos que era mejor haber hecho el territorio el más antiguo conocido el de la colonia romana que más o menos tenemos visto la Junta de Andalucía nos dijo os hemos publicado en un CD como todos sabéis la carta arqueológica eso se publicó en un CD y nos dije bueno pues os publicamos también la carta arqueológica de Écija en cuanto a municipios de Écija dijimos bueno es que hay un montón de territorios que hemos estudiado que no se han metido pero bueno es igual venga le damos la información de la carta arqueológica municipal actual de Écija y se la entregamos me parece que fue hace 10 años y cuando se la entregamos nos dijeron que se había acabado el dinero claro y ahí se quedó ¿eso dónde? ¿en Cultura? en Cultura de la Junta de Andalucía en Cultura de la Junta de Andalucía de sonar datos a los municipios bueno digo porque porque esa es la verdad por eso no se publicó la carta arqueológica municipal entonces lo que dijimos pues vamos a hacer una cosa vamos a pararnos como no nos van a publicar vamos a hacer el estudio arqueológico verdadero es decir todo el territorio históricamente conocido y después hacer un estudio diacrónico que era nuestra idea es decir este territorio pensamos que era así después resulta en el siglo XV se comen esto en el siglo XVI se comen aquello hasta la actualidad en el XVIII se comen lo otro después aparece el Fuente de Andalucía después aparecen los Algarve después aparece etcétera etcétera porque se ha ido empequeñeciendo ha habido muchas agregaciones y claro lo ideal para nosotros era coger todo ese territorio por eso por lo que no se ha publicado todavía porque ampliamos hacia Palma del Río prácticamente hasta Segida porque es que además tiene una historia del término una historia curiosísima Segida hasta la Zaitilla en la finca que tenía Cordobera después está Segovia después está Gúpula que la concloua están los cósmicos está alrededor de Nuño está Guijo que está con suegra bueno Munda es decir que tenemos un territorio de una colonia que a su vez abarcaba el territorio de una serie de ciudades de un nivel jurídico inferior y ahora Astigi efectivamente dependían de Astigi que era la colonia que hemos hecho el estudio entonces el que no se ha publicado todavía aparte de que nos ha ido desbordando todo esto y que bueno que todo eso cuesta dinero y tiempo es el problema fundamental es el dinero es importantísimo es porque ampliamos ya muchísimo más el territorio y entonces todavía sigue eso ahí pendiente de una publicación definitiva que sería Luis de Alta una vez que acabemos el programa una vez que acabemos el programa como ha tenido Pedro la amabilidad y la ocurrencia de traernos los documentos oficiales de lo que eran los convenios por ejemplo el convenio específico que se hizo entre el ayuntamiento y el departamento de historia antiguo de nuestra Sevilla como la memoria de la solicitud de subvenciones y todo eso eso lo vamos a recogerlo con las cámaras para que se vayan viendo también para que ustedes lo vean porque yo me traje la fotocopia pero claro mucho menos y pero ha dicho una cosa ahora y ahí voy a ir yo Pedro ahora que a mí es muy importante y aquí hemos insistido mucho en el tema has dicho Munda ¿no te has dejado de decir? Munda 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 seguimos insistiendo en los primeros programas nuestros hablamos de Munda y dijimos que ya era hora de que aquí en Montilla haya hasta un crón Sí, sí perdona perdona Paco pero antes antes de la observación que tú vas a hacer yo tenía aquí una pregunta para Pedro perdóname con respecto a Munda y es se habla con los historiadores y la gente que parece ser que está muy documentada de estos temas a ver es un proyecto es un proyecto es un proyecto de la excavación pero mi pregunta es Munda Málaga Montilla en los Llanos de Banda el Cerro de la Atalaya y los Hartos de Camorra en Osuna y el Castillo Bajo no en Herrera y Écija tu opinión ¿dónde crees tú realmente que fue en Consuegra en Consuegra perfectamente es decir que nos pertenece a nosotros no no entonces Herrera hay unos 500 metros que está justo en la banda está justo en la banda de lo que era la antigua opinión entonces porque las antijuelas luchan por ellas también se supone que participaron de todas las poblaciones de la época lo que pasa es que nosotros los términos municipales no son no son los de ahora claro tienen que ver con lo que en la antigüedad pero pero nos regimos por los términos municipales de ahora o nos regimos por lo que se supone era la cartografía de antaño nosotros suponemos en el estudio antiguo yo estaba pensando en la actualidad ya está en el término de Osuna en el estudio que nosotros tenemos de la antigüedad nosotros pensamos que Munda está dentro del territorio de Astigi una cosa es que ahí es donde iba yo esa es la cuestión porque es que tiene apego de lo que tú estás diciendo señores es que no coincide el término municipal de Esija con lo que era la Astigi romana entonces en aquella época Munda estaba dentro de otra opinión considera que estaba dentro de lo que era la Astigi romana el término de la Astigi romana sin embargo hoy día Munda es una ciudad que funciona en las guerras civiles como si fuera una ciudad absolutamente independiente lo mismo que ocurría con Astigi lo que ocurre que al final de las guerras civiles a Astigi se le da un estatuto de colonia que es el mayor estatuto que se le puede dar una colonia romana que es el mayor estatuto que se le puede dar a una ciudad que no sea en Italia que en realidad se le está concediendo la ciudadanía romana como si viviera en Italia y viviera en Roma y se le da un territorio determinado nosotros queremos que dentro de ese territorio determinado se le da también el territorio de Munda porque Munda no se caracterizó precisamente por ser un aliado precisamente de César claro por tanto por eso pensamos que posiblemente Munda entró también lo que ocurre que después todos los cambios seguramente los cambios de la aparición de los de los distintos términos municipales etcétera etcétera para por 500 metros resulta que está dentro del término de Ozuna pero casi con toda seguridad eso estaba dentro de los teneis y ahora viene el tema tuyo es que tengo aquí escrito en el año 96 90 y 96 estamos hablando de hace ¿cuánto? 20 años 20 años para hablar con Pedro Sáez en una entrevista con Pedro Sáez en marzo del 96 tengo aquí apuntado reconducir excavaciones en el cerro de las balas cerro de las balas cerro de las balas o sea estábamos ya hablando nosotros estábamos nosotros un día con el tema de Munda y estábamos queriendo que se reconociera yo a mí lo que me duele como exijano como exijano y que después de tanto trabajar como se ha trabajado y como ya se ha demostrado que ya prácticamente está demostrado que ya está claro que Munda estaba aquí ¿cómo es que en Exijano no tenemos ni una calle es que no hay calle de Munda es que no hay nada sabiendo que Munda es que Munda es una de las batallas más importantes y además vamos a recuperarlo otra vez por favor realización que ponga lo de Munda que ponga y para que la vea Pedro para que vea lo que hablamos en su momento de Munda o cuál fue el resumen que hicimos de lo que fue la batalla de Munda para que los exijanos tuvieran conocimiento del asunto y ahora una de las batallas más importantes de la historia del mundo occidental vamos a ver la batalla de Munda a ver a ver el sitio a ver si vemos el reportaje que hicimos la batalla de Munda que se libró el día 14 de marzo del año 45 antes de Cristo es una de las batallas más decisivas en la historia clásica porque en ella se decidió definitivamente la guerra civil que sufrió Roma y que tuvo como contendientes a Julio César y a Pompeyo el Grande Pompeyo el Grande murió y sus hijos sexto y neopompeyo continuaron con la contienda y además para hacerse fuerte se vinieron hacia España donde tenían muchas ciudades partidarias de su causa Julio César se vino hasta España para presentarles batalla decididos a finalizar la guerra aquí pero tras muchas vicisitudes que se recogieron además con todo lujo de detalles y descripciones como hemos dicho en un libro que es el Belum Hispaniense atribuido por muchos autores al propio César y por otros a uno de sus generales pues al final se encontraron los dos ejércitos en el llamado Campus Mundensi se llamaba así porque precisamente estaba a los pies de la ciudad de Mundas que era partidaria de Pompeyo César contaba con unos cuarenta y mil hombres y setenta y tres mil hombres contaba Pompeyo en una casi el doble de fuerza y esta gran diferencia de fuerza pues hizo peligrar la batalla hasta tal punto de que César incluso pensó en el suicidio a lo largo del día sin embargo una maniobra que fue muy mal calculada por parte del ejército Pompeyano hizo que las tornas cambiaran y que fuera finalmente Julio César el que le venciera los Pompeyanos dirigidos por Lavieno formaron a sus trece legiones con las espaldas protegidas por Munda y por su propio campamento en total disponían de setenta y tres mil hombres con las legiones en el centro y los auxiliares y la caballería a los lados en frente tras el arroyo de Cacherna César dispuso a sus cuarenta y un mil hombres con los flancos cubiertos por la infantería auxiliar y la caballería cuando las tropas de César cruzaron el arroyo ambas caballerías se enfrascaron en la batalla mientras que las legiones quinta y tercera de César aguantaban a la desesperada entonces llegó el turno de la décima la mejor legión cesariana quien amenazó con romper el ala derecha pompeyana la vieno ordenó entonces a la última legión de su flanco derecho acudir en ayuda del izquierdo para cubrir el hueco los auxiliares pompeyanos se desplazaron a su izquierda dejando un espacio que fue aprovechado por la caballería de César para avanzar y atacar a la pompeyana poniéndola en desbandada la línea de los pompeyanos se había roto y la batalla estaba ya decidida los legionarios de César masacraron al enemigo atrapado entre sus espadas y las lanzas de la caballería a partir de este momento los ejércitos de Pompeyo huyeron y César pues regresó triunfante a Roma declarándose dictador perpetuo lo que a la larga supondría el legado a su sobrino Octavio el legado del poder y Octavio que llegara a ser primer emperador de Roma y fundador de Éxiga como colonia Augusta firma ahora vemos parte de la muralla formando la linde del campo pues bien la ubicación definitiva de esta crucial batalla y de esta ciudad de Munda ha sido durante muchísimos años y aún sigue siéndolo para ya muy poquitas personas un verdadero enigma porque nombres de ciudades que aparecen en el velum hispaniense como son por ejemplo Urso que es Osuna o Córdoba pues siempre han sido identificadas como Osuna o como Córdoba pero otros otros nombres como Ventisponte Carruca o la propia Munda pues desaparecieron de la memoria y los investigadores y arqueólogos se vieron obligados a buscarlas a través de los datos que el propio velum hispaniense aportaba durante años se pensó por razones más bien emocionales a partir de Próspero de Merimé y Stoffel de que la ubicación era la de Montilla pero con los años sin embargo aparecieron definitiva la definitiva ubicación de Ventisponte en Casariche y luego de Carruca más hacia el este y estos descubrimientos desbarataron toda la posibilidad de que la batalla de Munda se hubiera dado en Montilla sin embargo hay multitudes de pruebas y también desde hace muchísimos años se ha pensado que es aquí en estos cerros del Águila donde se se ubica esta batalla porque hubo hallazgos de materiales de guerra de carros de combate de grandes de plomo con el nombre de Pompeyo coincidencias fundamentales en la descripción de la orografía del terreno de sus extensiones de sus accidentes naturales y sobre todo el dato fundamental del velum hispaniense sobre la necesidad que tuvieron los cesarianos de proveerse de leña y agua en la ciudad de Munda para el asedio de Ozuna Ozuna había talado todos sus árboles y la gran mayoría de estudiosos y universidades ya ubican la batalla en estos llanos del Águila pertenecientes al término municipal de Esija precisamente porque se encuentran a 12 kilómetros de Ozuna mientras Montilla se encuentra a 65 Bueno, don Pedro más o menos ¿estás de acuerdo? Sí, sí yo estoy de acuerdo con lo que se plantea ahí la cuestión está en que se habla de la ciudad lo que hablábamos antes de los términos municipales pero la batalla no tiene lugar bueno, claro dice en el verlo un hispaniense lo tengo aquí dice bueno en latín aparte en efecto le protegían no solo la ventaja del terreno sino también las murallas de la plaza donde había puesto su campo los pompeyanos ya llegó César a la llanura de Munda y puso el campamento frente a la de Pompeyo la zona de llanuras está en los llanos del Águila es decir en términos de Esija en la batalla de Munda si queremos hablar de términos municipales ahora se hacen incluso ahora mismo la batalla fue en Esija en término municipal en término municipal es una cosa un poco una cosa que no es anacrónica si hablamos de época romana aunque también se llama municipio pero la batalla tiene lugar abajo por eso decía todo este terreno elevado estaba rodeado de alturas separadas por una llanura bien importante la observación que está haciendo ahora mismo es importantísima llegó César a Munda y puso el campamento frente a los peyos todo este terreno elevado estaba rodeado de alturas separadas por una llanura son los llanos del Águila llanos del Águila separaba los dos campamentos esta es otra fuente distinta una llanura de unas 5 millas de modo que las tropas de Pompeyo estaban protegidas por dos cosas por la ciudad y la elevación del terreno y a partir de allí se extendía la llanura que es donde tiene lugar la batalla y una pregunta Pedro que antes anteriormente quería formulártela si ahí había una ciudad como es que lo que más grande queda de esa ciudad son Peñevas no o hay más o es que hay algo sin que no hay dinero va a acabar está abajo ahí está el futuro claro un colega un colega mío de hace muchos años es muy buena la observación que hace Rafael porque Paco habla de una muralla la muralla es de la guerra de la batalla la muralla de la ciudad luego la muralla está protegiendo algo más a la ciudad por ejemplo las murallas son muy curiosas las murallas de ahí son de origen posiblemente púnico cartaginés el sistema no es de murallas seguidas el sistema es así es haciendo aro medias lunas de forma que la media luna hacia afuera cuando se ataca desde las torres de lo acogió en medio exactamente está bien si es la muralla de ahí se ve con la fotografía aérea claro la fotografía aérea cuando tú vas a ir a los franceses a los franceses yo con ellos tienes aquí las torres y lo estás cogiendo y hay dos o tres ciudades de ese tipo que tienen el sistema de murallas hacia afuera es decir son medias lunas hacia afuera de forma que tienen fuego cruzado desde las torres de los lados y lo que ahora es que no se ha acabado perdoname entonces es que yo soy un poco no 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 estas cosas son normales mi inquietud es y que lo que falta para excavar dinero dinero público la autorización de la propiedad a la historia de esa es por qué porque es que eso es de una máxima importancia te he dicho que en el 96 lo que yo he tenido aquí del 96 es reconducir las excavaciones del cerro de las balas el cerro de las balas o sea es que estamos cerro de las balas el cerro de la águila es que estamos detrás nosotros intentamos por todos los medios que aquellos fueran declarados de interés arqueológico de interés sitio histórico sitio histórico queríamos declarar para que hay para que no se tocara y nada y además que pudiera se pudiera excavar el problema siempre lo hemos tenido problema de dinero para que sí que a la creación de esa entidad necesitamos si no hubiese habido algún urbanístico al final aquí hay que dar muchas veces gracias a la arqueología si no hubiese habido algún urbanístico que ha habido en Écija en los años estos últimos que Javier los conoce muy bien la arqueología de Écija ciudad no la ha claro que se queda sepultada para siempre claro cuando empiezan Esther Núñez y empieza este niño a visitar todas las obras que se estaban haciendo y a documentar lo mejor posible lo máximo posible en una labor encomiable indudablemente que después fue seguida por Inmaculada por Sergio por Araceli por muchas arqueólogas más que Sergio entonces ni siquiera excavaba porque no podía estar en 10 sitios claro pues resulta que él se ha podido hacer un casi bueno el estudio que ha presentado Sergio últimamente que fue su utilidad espiritual que yo co-dirigir con Salvador Rodríguez pues ha podido presentar una arqueología de la ciudad que si hubiese sido por la arquitectura claro claro pues no se hace no se podía no se hubiera movido pues no se hace habría que decir que incluso si no hubiera sido por los aparcamientos subterráneos tampoco lo que hay es que aprovechar seriamente el progreso y no cargarse la historia es verdad que el aparcamiento subterráneo fue una perdón una cagada en un aspecto comercial en un aspecto comercial sin embargo aquellos obstáculos que se pusieron aquellos obstáculos que se pusieron por parte de la cultura a nivel político y todas las cosas sirvió a pesar de esos años que han estado para que se excavara muy en serio todo aquello una cantidad de epigrafía y que se ha destruido se ha destruido mucho también el amor de gracia aceptarlo que después al final que por fin se metió la pala que no vea como una sociedad gran inferio pero ahora que ya tenemos un poco de conciencia evidentemente tenemos que preservar una cosa y perdón antes de nuevo para hacer el programa yo creo que debemos dejar un poco de oficina pero también en el tema del museo arqueológico que tiene la parroquia de Santa María importantísimo estamos hablando ya cuando se construye cuando se hace en los años 40-50 hay un párroco que hombre que puso mucho interés que hace y gracias a esa labor de recopilación de donaciones de partículas hemos tenido el orgullo de tener un museo hoy tenemos uno municipal impresionante pero es verdad que se inició y hay una parte también de una serie de cijanos uno que fueron los que coordinaron esto como el párroco tanto Francisco Domín como Don Esteban y luego los ciudadanos que fueron colaborando y otro tema que antes me gustaría preguntarse por qué las piezas de Santa María están muy expuestas no debían de estar ya en el museo yo creo que cumple su función Paco no tiene eso además tiene sus cámaras de seguridad y tiene sus razones de hecho estamos hablando de más de medio siglo que esas piezas están allí colocadas además no tiene nada que ver una cosa además yo creo que Santa María tiene una estructura magnífica como templos con museos que ya no son los museos sacros que ya lo habían que se dan las manos justamente con el museo municipal y hay un tema que siempre yo digo por lo que la gente por la calle siempre van hablando es lamentable que cuando se va a cometer una obra y hay que hacer excavación arqueológica que sea el ciudadano el promotor el que tenga que sufragar el 100% de esas obras eso es una pena es una pena es decir vamos a ver en otras ciudades en otros países hay una ascensión fiscal hay una reducción de sus aranceles porque este hombre encima que el otro día me comentaba Juan yo no me estoy planteando hacer un aparcamiento porque necesito 3.000 euros 4.000 euros para poder darse a los arqueólogos que habrá que dárselo estaría después pero este hombre dice que al final somos los que corremos lo pasa igual con la muralla es que estamos cazando a los ciudadanos y a la ilusión yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que si aparece algo es para orgullo suyo y para darse a lo largo muy bien ¿sabes por qué Juan? porque mira hay una hay una fórmula él conozca bien claro conozco bien el tema porque hay una fórmula que tú haces para obviar obviar la excavación arqueológica porque la tienes que pagar tú la dosa superficial de cimentación con lo cual la historia la estás dejando ya abajo no la destrozas pero no la utilizas y eso es una pena ¿sabes por qué? porque lo tiene que costear el propietario y llevas toda la razón igual Juan creo que cuando tienes una casa catalogada y no puedes ni moverla en países como Francia Alemania Italia y tal hay unas subvenciones unas subvenciones y unas exenciones de una serie de impuestos que te compensan a ti que te declaren tu casa como un catalogado C y tal ¿por qué? porque tú tienes un dinero que te paga digamos la sociedad para que tú esa casa no la toque la mantenga la restaure y pueda ser como una pieza de valor de toda la sociedad pero eso lo tiene que pagar todo el mundo hay una cuestión que quería sacar un segundo en relación precisamente con el patrimonio de las casas que no corresponde exactamente a la arqueología ante la antigüedad pero al fin y al cabo de arqueología yo precisamente por el tema de la carácter ecológica y los 450 y tantos yacimientos tenemos catalogados ya he tenido que visitar prácticamente el término muchas veces dos veces y tres en el mismo sitio no sabéis me imagino el patrimonio que hay en los cortijos de Ecija claro y la pena la pena que da entrar en ciertos cortijos eso no lo conozco yo que han debido ser maravillas maravillosas palacio efectivamente verdaderos palacios con su con un sistema porticao con su oratorio el pórtico la viga para el aceite inmensa eso lleva trabajando para que se hiciera un estudio hecho una pena la cantidad de verdaderos palacios es la palabra que hay en el campo abandonado y respecto a lo que tú decías llegará un día también que haremos que han llegado después como es hace tanto tiempo que estamos trabajando ahí veíamos mucho instituto aquí cualquier día cuando se entera la gente no quedan azulejos han arrancado las soleías han arrancado los azulejos de las paredes azulejos de 18 cada uno de los palacios que tenemos y sobre todo de las vigas tiene su numerito puesto arriba porque hay un inventario hecho a partir del catástrofe de Ensenada que cada uno tiene su nombre y su número de inventario y no solamente en las vigas sino la residencia que está junto a la viga me refiero a la viga me refiero a la almazara a la almazara bien bien bueno pues allí desmontaron azulejos han desmontado todo una pena y un día Paco habrá también que plantearse un programa sobre lo que es la arqueología emergente y para mentar es que hay una cuestión en la arqueología muchas veces hablamos mucho de la arqueología es muy apasionante porque todo el mundo ha visto también las historietas estas de en busca de la arca perdida pero Indiana Jones pero el arqueólogo la labor del arqueólogo es muy distinta en muchos aspectos en muchos aspectos en muchas cosas siempre es un descubrimiento pero también y fundamentalmente es un estudio que se está haciendo sobre una realidad que ocurría y entonces se interpretan las piezas los datos que se van saliendo lo digo porque ahora ha comentado Javier lo del asunto de cómo se solventa el hecho de evitar las catas arqueológicas y es poniendo la rosa y construir sobre rosa con lo cual no hay que mentir trabajo eso es bueno para el constructor pero para la arqueología es muy malo y para nosotros malo porque hay cosas en el subsuelo que nos explican y que nos dan una lectura sobre qué fue nuestra historia y eso queda enterrado si eso se hace hasta que la casa no se vuelva a caer y se pueda volver a su situación al menos no lo destruye eso ocurrió y lo digo porque eso ocurrió por ejemplo cuando en Puerta Osuna en Puerta Cerrada perdón se hizo aquello de las murallas y los de la cárcel y tal hubo un problema allí porque se planteaba si se hacía algo en el subsuelo y Sergio me acuerdo yo que quería él ver y estudiar aquello porque todo el mundo sabe que Puerta Cerrada se le llama Puerta Cerrada porque después de la batalla de Guadalete la primera en el 711 el primer sitio donde entran los árabes la primera ciudad donde entran los visigodos corriendo delante de los árabes fue a Éxia entonces se tapia se cierra pero eso es lo que se decía eso no hay constancia la constancia tenía que ser arqueológica y sí en efecto se hizo esa constancia y en el y en la calle en la calle al lado de tu casa en la calle muy vigente la piedad en la piedad donde estaba estaba construyendo elico García siempre y apareció una construcción que se supone que se suponía y Sergio suponía siempre era la parte del foro la parte ya sureste del foro en las construcciones hidráulicas y era fundamental Carmen Carmen y era fundamental el conocer eso para saber el límite del foro si no lo sabía pero que además coincide con la calle mármoles pero es que si no perdón y se le tuvo que dar una serie a Érico García además yo voté a favor en la comisión local de patrimonio porque dijimos algo hay que darle o de cota de altura o lo que sea algún provecho a este hombre para que deje a que haga eso perdona perdona mira claro claro mira todo tiene su contraprestación efectivamente mira yo recuerdo cuando hicimos una obra la esquina de donde estaba antiguamente el tenis club y la heladería que después tuvo Sara la calle mármoles con la calle nueva y calle mármoles de salvador martín los agraros digo el promotor qué pasa tú hace un planteamiento de un edificio con un sótano de abarcamiento lógicamente porque además te obligan la zona que es tan difícil arcar a menos a menos un 80 a menos un 80 aparece parte del foro y de tal ¿qué hacemos? bueno pues nada no se puede hacer aparcamiento y tal hay una ordenanza que te dice un solar de una determinada superficie tú tienes que dejar el tanto por ciento no recordaríamos si era el 25% libre de edificación en un patio y de ahí la parte edificable por las harturas que te permita el plan bueno ¿y esto cómo va a ser? ahora yo no hay aparcamiento por si usted quiere los aparcamientos lo pone en planta baja pero cómo me iba a plantear yo en la calle Miguel de Cervantes un tema totalmente comercial hace unos aparcamientos por atrás se me ocurre a mí bueno a mi equipo a Fernando a Pepe y a mí una propuesta y fuimos a Sevilla a la Comisión Provincial de Patrimonio a defenderla ¿qué era? no me obligues a dejar en planta baja ese 25% libre sino obligamelo a dejar a partir de planta primera con lo cual yo la planta baja la puedo edificar entera y compensar la falta de aparcamiento del edificio coño nos dijeron que sí si tú haces eso estás compensando económicamente al propietario y no estás menoscabando los intereses de la promoción ¿no? que siempre hay soluciones pero no se no se tienen en cuenta hay que buscar soluciones hay que buscar soluciones una de las cosas que vamos a sacar de esta mesa es algo positivo ¿qué futuro tiene la arqueología aquí en Ezequiel? ¿qué futuro? y qué suerte ha tenido la ciudadanía también con encontrar al cénico y experto de esto de verdad que eso la ciudad y los que somos de Ezequiel lo vamos a agradecer infinitamente ¿no? así que el futuro que hay aquí muchísimas cosas es que no se ha hecho nada todavía hemos iniciado estamos poniéndolo siniestro no se ha hecho nada y somos un modelo en muchas cosas no se ha hecho pero se ha hecho mucho claro nos pasa que siempre hay muchas cosas por hacer como ha hecho mucho sabes que era tan importante todo esto como se dice siempre cuanto más menos se refiere en las clases Rafael para ir acabando concluyendo el programa a mí hace un momento así por lo bajín y se lo comentaba a nuestro querido Javier el contar con la presencia de una eminencia en este campo para nosotros es muy enriquecedor y de la misma manera que nos enriquece a nosotros enriquece también a toda una ciudad que creemos debe sentirse orgullosísima del patrimonio que tenemos descubierto y del que queda por descubrir esa una con lo cual agradezco muchísimo a Pedro su visita la segunda sería pues como bien apuntaba nuestro compañero y director del programa Francisco José Fernández Pro es que a los que corresponde manejar el dinero de los demás es decir público pues nosotros pagamos nuestros impuestos para que se hagan vías señales luminosidades no sé cuánto pero también pagamos impuestos para que se tomen conciencia de que ahí abajo tenemos una parte importante de nuestra historia que tenemos que sacar a la flote con lo cual que tome nota el señor alcalde y quien corresponda que lo comunique a la señora presidenta y a quien corresponda y que haga todo lo que corresponda para que venga dinero a esta ciudad para sacar a flote eso que a nosotros nos corresponde nada más muy bien bueno yo también por lo bajini le decía Rafael me ha encantado el programa porque además nosotros somos los primeros que aprendemos en los programas de la rebote gracias pedro nada más yo estoy encantado estar aquí porque porque bueno yo son muchos años ya hemos visto empezamos en el año 92 y todavía sigo viniendo hace una semana estuve en la presentación precisamente del libro de Sergio García Dils que entró a trabajar precisamente cuando estabas tú de concejal porque el sistema que se utilizó fue un sistema de información geográfica que era novedoso que era aplicar eso a la arqueología pero después se pudo aplicar a un sistema del Pepricha y del sistema del plan especial que seguía precisamente utilizando la metodología que teníamos nosotros para la arqueología establecida como dejamos allí a toda la gente en la cantura de Sevilla un poco de paté que dicen los franceses vinieron entonces las 5 o 6 ciudades que en toda Andalucía se estaban por aquí a ver que y todas allí ellos con su transparencia algunas con su diapositiva y llegan aquí don Sergio y don Pedro con la cañón que empezaron con el ordenador haciendo la planimetría la de esto se quedan todos así embobado diciendo donde estamos empezamos a utilizar el sistema de GPS y que entonces era una cosa que da aquí como que es una rarísima en fin nos metimos una serie de innovaciones para gente de historia antigua que parece una contradicción ¿no? la historia antigua los más modernos pero bueno y otra cosa que quería comentar y aparte de agradeceros tremendamente unir aquí para mí siempre es un placer de unidad éxica siempre y lo será siempre es que también la labor de publicación que se ha hecho por parte del señor Mora y Manolo Mora también que me está muy presente porque muchas de las publicaciones que se han llevado a cabo en Éxica y sobre la historia de Éxica y sobre múltiples aspectos no solamente de arqueología se deben precisamente a él que él ahí sin remuneración económica me encanta me encanta que haya hecho esa observación ahí lo que ha habido es amor por su ciudad cariño eso hasta el punto de que el otro día precisamente cuando estábamos en la presentación del libro de la arqueología urbana de Éxica que es el libro precioso que ha hecho sergio él nos estuvo riñendo dentro de la mitad que no tenemos de hace muchos años porque no publicábamos el campo y él se comprometió lo digo porque él se comprometió que si éramos capaces de maquetarlo y de hace no sé cuánto él lo publicó sin cobrar sin cobrar una pierna y tengo que decirlo públicamente porque desde aquí aplaudimos aplaudimos la disposición el problema de la publicación esa parte de terminarlo nosotros que ya sería nuestro problema es para que poner en orden todo eso se falta un maquetista y un maquetista pues cuesta dinero y etcétera etcétera claro él y trabajo él pone la imprenta pero claro también la maquetación pero quiero decirlo porque ha salido a reducir el departamento y él se ofreció es un tío fenomenal la pública eso está claro bueno vamos a concluir primero como es lógico y no lo mal agradeciendo muchísimo y la presencia de don Pedro Saez Fernández ya han visto ustedes que era cuando yo decía en el programa anterior vamos a traer a alguien merece la pena y al principio les he dicho quédense con nosotros porque vamos a aprender mucho Pedro aparte de que es una persona amena y fantástica y campechana como son los grandes hombres porque así son los otros son los chiquichancas les digo que en este programa lo que procuramos hemos dicho siempre informar concienciar y cuando podemos hacer justicia como estamos haciendo ahora ustedes están conociendo como he dicho al principio una de las personas que más cuyo trabajo ha trascendido más en los últimos años en algo tan importante como el conocimiento de nuestro pueblo gracias a él gracias a su trabajo y al de su equipo bueno que nunca se le podrá pagar aquellas 48 horas que yo siempre lo tengo en mente porque lo sufrimos muchísimo ellos ellos trabajando ellos a base de bicarbonato y pero aquello se se lleva para adelante quedan de este programa varias cosas primera para el ayuntamiento todas para el ayuntamiento primero Munda hay a ver si es verdad que de una vez porque ya estamos hartos de decir decirlo rescatamos Munda para nosotros para Écija la reivindicamos con calles con lo que haga falta con algún congreso de cualquier forma tenemos un museo arqueológico extraordinario ahora mismo y no hay ni una sola pista de Munda en ese museo primera cuestión segunda cuestión el tema de la publicación que estábamos hablando de la carta arqueológica del término municipal para nosotros es fundamental paralelo a todo lo que se está haciendo tenemos hemos dicho que Manolo Mora estaba dispuesto que hace falta un maquetador que está tan difícil es buscar la fórmula yo creo que no es tan no es tan difícil luego importantísimo todos estos movimientos vienen de una persona de un exijano que se le tiene bastante olvidado y que ha estado aquí con nosotros también el profesor Gennaro Chí García por favor vamos a tratar de reconocerlo también de alguna forma a él y para finalizar yo quiero hacer una una bueno quiero hacer un agradecimiento especial a todos los exijanos que después del último programa nos han estado felicitando por aquello de las fotografías les dijimos a ustedes en el último programa que el hecho de ser esto televisión nos posibilita que las fotografías salgan las imágenes de los sitios entrañables de la gente entrañable de lo que significó para nosotros un tiempo todo eso puede salir en pantalla hay que agradecerle a todas las personas como por ejemplo a Juan Méndez Varos o como nuestro invitado que fue entonces José María Valseca que vayan a los archivos o que busquen a la gente que tiene esa fotografía y que recopilen y que encapten y que encima después entreguen al pueblo todo eso para que la gente se sienta identificar con eso él lo hizo en un libro el de los años 60 del que vamos a ver ahora una fotografía con eso vamos a acabar pero quiero acabar también de una forma aquí abajo va a salir un correo el correo es el nuestro y hemos pensado que sería muy interesante que todos los programas nuestros acaben con una serie de fotografías porque le ha gustado mucho a la gente y nosotros que queremos que a ustedes les guste eso que ustedes nos manden mandenles ustedes sus fotografías las fotografías de sus bodas de sus primeras comuniones de sus padres de cuando fueron a la platilla de cuando estuvieron en el sitio donde ustedes estuvieran en sitios entrañables en boquillas donde esas fotografías que ustedes guardan si quieren ustedes nos las mandan y nosotros vamos a ir cada vez que haya un programa nuestro al final hacemos un bloque con esa fotografía y las ponemos para que ustedes se vean y se recuerden y que la gente joven también sepan cómo vivir a la gente le encanta lo que estás diciendo muchísimas gracias gracias y muchísimas gracias a todos ustedes buenas noches muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias desperté mi amor pensando en ti como estás mi piel te amo desde el fondo mismo de mi corazón una vez más te quise hablar sin un motivo en especial para llamar hoy no llovió hay cielo azul ni volará la golondrina rumbo al sur no hay algo en sí que celebrar no es año nuevo es solamente un día normal es solo que te recordé para decirte solamente te llamé como estás mi piel te amo desperté mi amor pensando en ti como estás mi piel te amo desde el fondo mismo de mi corazón como estás mi piel te amo desperté mi amor pensando en ti solo en ti como estás mi piel te amo desde el fondo mismo a mi corazón 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 es solo en ti es solo en ti lo que te amo es no lo que te amo es solo en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!